El mejor perfume de la casa Guerlain. El día de hoy les traigo la reseña de Gourmand Coquín, un perfume caro que realmente vale la pena. Si quieren saber más de él, síganme. Hola mis reglantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Vistiendo Aromas. Mi nombre es Patti, para los que sea su primera vez por aquí, yo soy una apasionada del mundo del perfume. Los invito a que se suscriban, por acá abajo está la campanita, para que le opriman y no se pierdan ningún vídeo de los que estoy constantemente subiendo. Antes de dar inicio, quiero mandar saludo a algunos suscriptores. El primero sería el usuario Canary Love True. Un abrazo, muchísimas gracias por estar siempre pendiente de mis vídeos y por todos tus comentarios, de verdad. También un abrazo grande y saludo para Sarai Reyes, para Meche Cruces. Meche, muchísimas gracias que siempre estás ahí al pie del cañón en todos mis vídeos comentando y dejándome tu like. Belén G.D., también hermosa, un abrazo muy grande y muchas gracias por estar ahí. Y un saludo más para Elizabeth Cucurela. Muchísimas gracias hermosa por todos tus mensajes, por todas tus palabras de apoyo. Siempre leerte es un placer. Y pues muchísimas gracias. Yo les mando muchos besitos. El día de hoy les traigo la reseña de un perfume muy especial para mí. Es de la Casa Guerlain de la línea exclusiva. Sería de esta colección de los Elixir Charnel. Así viene la caja. Es como en un color como dorado, yo diría. De hecho ya actualmente la caja es negra, me parece. Ya cambió la presentación, pero sigue siendo la misma fragancia. Y así es como viene el perfume dentro de su cajita. Por dentro está forrada por terciopelo de color beige. Y este sería el frasco, que en realidad es muy sencillo. Esta línea viene en este tipo de frascos así rectangulares, muy muy sencillos, muy minimalistas. Se ven muy elegantes. Tiene por acá abajo una plaquita con el nombre de la colección. Y este es el Gourmand Coquille. Es una fragancia que fue lanzada en el año 2008 y pertenece a la familia oriental vainilla. Dentro de las principales notas que tiene en la página de Guerlain nos indica que como notas de salida o de apertura. Tiene pimienta negra en lo que son sus notas de corazón. Tiene rosa y té ahumado. Y ya en el fondo tiene notas de ron y de chocolate oscuro. Entonces, bueno, básicamente esas son como las notas que más resaltan. Lo primero que se siente cuando yo aplico esta fragancia es como un aroma a licor de chocolate. Sí se le siente como muy alicorado. Se le siente enseguida la nota de chocolate oscuro. Se le siente especiado ese chocolate. Tiene como esta nota picosita que le da un toque bastante especial, que le da un toque bastante elegante. Y conforme van pasando los minutos se va empolvando este aroma. Se asoma un poquito también como el aroma a la rosa de manera muy suave. La verdad es que mi olfato apenas si lo logra percibir. Pero sí, sí lo alcanzo a sentir. El aroma conforme van pasando las horas se va haciendo cada vez más dulce. Toma tintes como avainillados y sigue siendo, o sea, sigue sintiendo como muy atalcadito. Bien cálido, bien acogedor. Es una fragancia bien abrazadora, elegante, que te viste bastante bien. Es una fragancia opulenta, es una fragancia distinguida. Y la verdad es que a mí me gusta mucho. Esta es mi fragancia favorita de la casa Guerlain. Por arriba de todos los demás de su línea tradicional, que también son fragancias que me gustan mucho. Pero la verdad es que esta es mi favorita de toda la casa. Tiene el sello de la mayoría de los perfumes Guerlain, que es este acorde que le llaman ellos Guerlainada o Guerlainade, que es un conjunto de notas que le dan un aroma muy especial y muy específico a los perfumes de Guerlain. Con este toque así como atalcadito, así como picocito, lo tienen varios de sus perfumes vintage o de los que ya más tiempo tienen en el mercado y también algunas de las fragancias actuales. A este se le siente bastante, pero es un gourmand súper rico que evoca a un pastel de chocolate envinado cubierto por una capa de este tipo como cacao en polvo. Así, riquísimo. O sea, tú lo hueles y se antoja. Se antoja, pero además tiene algo que lo hace bastante sofisticado, que lo hace, pues les digo, como bastante distinguido. Como que no sea del montón de los gourmand, sino que tiene algo especial. De hecho, ninguna de las fragancias que tengo gourmand se pudieran parecer a esta. Ninguno de los perfumes que tengo con notas de chocolate se siente tan fino como este. Y pues la verdad es que dentro de lo que es la comunidad de la gente que somos apasionados de este mundo de los perfumes, es como un unicornio, ya que pues ya no es tan fácil de conseguir. Que yo sepa, no está descontinuado, sigue apareciendo en la página de Guerlain, pero al menos aquí en México en tiendas departamentales es muy difícil conseguirlo. Yo ya no lo he visto más únicamente por eBay y la verdad es que a precios algo elevados. Ahí va como la parte triste, ¿no? Esta fragancia en eBay yo la he visto entre unos $4,500 hasta $8,000 pesos por esta de 75 mililitros. Depende del vendedor con el que lo compres, pero pues muchas veces no es tan seguro en eBay, al menos que ya sea un vendedor que tú ya conoces y que sepas que pues es un vendedor honesto y honorable con buena reputación. Pero de ahí en fuera si es un poquito difícil de conseguir, yo les recomiendo que si tienen oportunidad de probarlo en sus países, lo prueben. No creo que se vayan a arrepentir. Es un perfume caro, sí, pero es un perfume caro que vale muchísimo la pena. Es un perfume que huele como ningún otro perfume. Es una fragancia muy distinguida, perfecta para esta temporada otoño-invierno y sobre todo para estas fiestas. De hecho, este perfume yo lo utilicé el año pasado tanto para Navidad como para Año Nuevo. Me gusta usarlo cuando son ocasiones muy especiales, ya que si se termina no va a ser como tan fácil que yo lo pueda encontrar y que lo pueda adquirir además a los precios a los que está. Entonces, la verdad es que me gusta muchísimo y 100% recomendable. Su estela es moderada, es suave, pero se deja sentir muy bien, marca presencia o te hace como distinguirte. Y en cuanto a la duración es excelente. Me dura hasta 12 horas en mi piel, en la ropa y se sigue sintiendo esa estela suavecita, pero se sigue sintiendo a pesar de que las horas transcurran. Entonces, eso me encanta. Y pues bueno, básicamente es lo que tengo para comentarles de esta fragancia. Si yo tuviera que darle una calificación, definitivamente se lleva un 10 de 10 por todo, por aroma, por calidad del aroma, por la duración, por la estela, o sea, por la presentación incluso. La verdad es que aunque sea muy sencilla la presentación, a mí me encanta. Entonces, bueno, se lleva definitivamente un 10. Y pues bueno, llegamos al final de este video y espero que les haya gustado. Si fue así, ojalá me puedan dejar su manita arriba. Y los invito a que me sigan por mis redes sociales, Facebook e Instagram. Ahí pues estoy constantemente posteando más información acerca del mundo de los perfumes. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Yo les mando muchísimos besos, abrazos, saludos y les pido que jamás se me dejen de consentir con una fragancia. Hasta la próxima.